Todo empezó, cuando yo la vi bailando Y sin saber, yo me fui enamorando Su mano tomé, y comenzamos a bailar Nada pude hacer, yo no la podía soltar Yo me acerqué a little closer Y bailamos a little slower I've never felt this way before Y me enamoré Dance en Kizomba Dance en Kizomba Y me enamoré Dance en Kizomba Dance en Kizomba Y me enamoré Dance en Kizomba Me paraliza el tiempo y sin querer Se adueñó de mis sentimientos Hey DJ Repite el tema otra vez And don't ever stop Pa' que la noche no se acabe Oh, 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 yo me acerqué a little closer Oh, 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 y bailamos a little slower Oh, 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 I've never felt this way before Oh, 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 y me enamoré Dancing Kizomba Dancing Kizomba Y me enamoré Dancing Kizomba Dancing Kizomba Y me enamoré Dancing Kizomba Oh, 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 yo me acerqué a little closer Oh, 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 y bailamos a little slower Oh, 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 I've never felt this way before Oh, 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 yo me enamoré Dancing Kizomba Oh, 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 oh Dancing Kizomba I me enamoré Dancing Kizomba Dance in pizomba Y me enamoré Dance in pizomba